Hicimos esos cálculos y llevamos aproximadamente de 5.500 a 6.000 toneladas lo que se ha levantado del día 7 a la fecha que estoy diciendo, el domingo pasado. Esto pues quiere decir que es mucha y todavía falta, todavía falta que le calculo eso, unas 5.000 o 6.000, hasta 7.000 o 8.000 toneladas más. Porque hay muchas casas todavía, hay muchas calles, apenas son las calles principales de la ciudad, como el Aero, Buenos Aires y todo eso, que se limpió lo grueso. Falta la barrida, faltan otras calles, hay reportes de gentes que les ayudemos a desensolvar sus casas y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, pero son tantas las necesidades y les hago una súplica a la gente que no se desespere. Parte de todo el oriente de la ciudad, Buenos Aires, Héroes, 5 de Mayo, Los Nogales, Jesús García, toda esa parte está deshecha y acá por el lado de la Colosio también. ¿Manejabas un momento estadístico respecto a la pavimentación? Las casas que no están pavimentadas, ¿cuáles son? Dos millones quinientos mil metros cuadrados que no están pavimentados. ¿Es el sector que mencionas? Así es, y otros son, no, en todas las ciudades es lo que hay, ¿no? En toda la ciudad. Y otros son cinco millones doscientos y tantos mil metros cuadrados con pavimento. Esas también las tenemos que barrer y sacar lo grueso de la tierra. Entonces el llamado a la gente es que no se desespere, que se desespere. Que no se desespere, estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.